Hola amigos de YouTube, hoy vamos a jugar al Silent Hill, es del 2008, voy a poner en silenciador el teléfono, ok, bueno, empezamos en nueva partida, accediendo a las partidas guardadas, que creo que no tengo ninguna, alta, vamos a poner normal, porque, bueno, no tengo mucha idea de como es el Silent Hill, ya se que es viejo, eso si lo se, mucha gente lo sabe, pero lo que no se es mucho de que se trata, siren, ataque aérea y ofensivos, un sonido muy alto, ah, espero no encontrarme nada allá de él. ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Esperen que le voy a dar un toque más tétrico. Estoy jugando con los auriculares al mambo... Hi, hi, hi! ¡Hey! Hey! Hey, what are they doing? Ah, what are they doing? What..? No, no. No, no. No. No... Ah, y tener rock more psicológico. Pero pero ¿υé, o qué? Que sonido de mierda, la puta madre! Hey, ¿qué es este lugar? ¿Dónde me llevas? ¡No! Bueno, bueno, calm down, vamos a la boca La puta madre, tengo miedo porque está todo apagado Y ya está lo de mierda, no, 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 no Dale, chaval, déjame hacer algo No se puede saltear esto Ay, no, ay, no Ay, Dios, no puedo sufrir tanto Ni siquiera empezamos el juego, la puta madre Pyramid Head Ah, una novedad Ya tengo Loadlass de nuevo Lo pude recuperar después de la cagada que me mandé Bueno, ok Internet, zonas oscuras ¿Cómo no enciendo? Ah, con F Bueno Esto es igual al Doom En ese sentido Este, tengo Loadlass de nuevo Eso es lo que quería contarles Y que voy a volver a subir videos Sinceramente Es que todavía No Todavía Este juego es la primera vez que lo juego Que lo agarro O sea Que Ni idea Que es lo que me puede llegar a aparecer O que onda A ver, a ver Ok No Creo Por acá vine No No entiendo muy bien Este juego Ay, Dios Verga ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido tan feo? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué? ¿Qué? Examinar La seguridad ha quedado de cierto modo comprometida ¡Pausa! Listo, siga Ok Que juego de mierda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a la gente se lo...? Bueno, a mí me gustan estos juegos Pero Oh Un segundo Ok Sigamos con esto Que no me acuerdo ¿Cómo era? Una vida saludable Eh Voy a saltar por encima Ok Hasta ahora no tengo Investigan Investigan La placa de rayos X Tengo la placa de rayos X Ok Un chelero Me ve de mierda Se me había quedado sin memoria La cámara Vamos a seguir con esto Ah, ya Ok Vale No sé No sé Cómo Cual es Pero Cerró la puerta Ay Ay, 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 ay La concha de la lora Y el bebé del orto ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? He grabado en la superficie de la radiografía 6, 2, 4 6, 2, 4 6, 2, 4 6, 2, 4 Ok A ver si me funciona A ver el teléfono 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 No Esta mierda no anda nada Acá 6, 2, 4 6, 2, 4 6, 2, 4 Ah, y la otra radiografía Armas No tengo ningún arma ¿Cómo puedo mirar la radiografía? Yo me la llevé Lo que pasa es que la mierda Esta Ay Esta parte sabe como la del antor ¿No? ¿Qué carajo? Ruidos del orto Te juro que Sí, sí Ya sé que hay algo grabado Pero Como mierda Lo pongo Acá 2, 4, 8, 7, 2 2 2 2 4 No Es 6 6 6 6 2 4 No estamos montando Bien Se viene a 6 Acá tengo para anotar 6 6 4 8 7 2 6 2 4 6 2 4 8 7 2 6 2 4 7 6 6 2 6 8 7 2 ¿Qué pendejo de mierda la puta madre? Mujer ¡Qué pendejo de mierda la puta madre! ¡Mujer! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me daría más miedo y más de estar aquí para pendejo oh dios que cagas esta parte, yo con las dudas abro las puertas que asco que se mierda hace este simbolo un cuchillo de combate verga que pasa? que pasa? no me gusta no me gusta nada esto what the fuck sexualmente? a probar es como el pescado sirve todo menos la cabeza con que pego? con que pego? ya usa 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 la usa no 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 la puta madre parte de mierda mira para atrás por las dudas coger mira botiquín, botiquín concha de lora acá está cerrado acá está cerrado ¿cómo es mi nombre? en este juego wow, 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 wow algo vi, algo vi en el espejo ay, qué flasheros que estamos Marco C este juego sinceramente te pone muy paranoico ¿qué onda? esta parte de acá esto me da nauseas ay, yo voy a escuchar ay, ya empiezo a hablar bajito porque estoy más caro que la mierda esta puerta no quiero ni entrar, la puta madre estaba abierta ay, ay, ay no quiero jugar más que ruido de mierda ay, la ripuncha de la lora ay los médicos dicen que soy incapaz de distinguir entre fantasía y realidad pero yo creo que es el de... bueno, si me tiraron esto es porque Luis Alberto se ha sacado de acá la escalera de abajo está bloqueada pero no puedo ser pasar creo que después de esto me quedé ay, la concha la concha son dos ay, ay ay no hay forma que mierda me bloqueo escapate, escapate de ahí escapate, escapate, escapate escapate ya por lo menos esta parte no está tan fea tan fea tan hasta ahora me la vengo arrancando bastante bien creo yo cuidado, cucarachas en el piso hey cucarachas con mierda me mató con mierda no hay huelecha de mierda esta bien bien ahí bien ahí bien ahí, por lo menos ya sabemos algo bueno no entiendo por que de repente todo se empezó a ver así por acá hay que pasar por acá hay que pasar no sé por que presiento que acá algo va a pasar ok bueno últimamente se me está cortando o sea corto demasiado los videos porque se empiezan a meter tipo pasan cosas que no no deberían pasar o sea miro para allá no sé por que pero miro para allá caer el suelo la cosa es que la gente en los juegos no tiene que hacer acá no es donde empece que dolor bueno vamos a hacer una cosa porque si no se me hace muy largo el video y jode que sea largo el video así que lo posible vamos a ver si podemos seguir porque sinceramente me da un poco de miedo esto y bueno nos vemos al próximo video y hasta la próxima chau chau